El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiclana acogía este martes lo que el gobierno local llama un taller transversal sobre las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado. Dicho de otra forma, los fondos EDUSI, a los que Chiclana se presenta por tercera vez. Sirvió este encuentro para que representantes de la Corporación Municipal, a excepción de los concejales del Partido Popular y por Chiclana Si Se Puede, junto con representantes de distintos colectivos, pudiesen conocer qué proyecta el gobierno local. Durante el encuentro, el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, explicó de forma pormenorizada la situación económica, medioambiental y social de Chiclana, así como los principales objetivos de la estrategia DUSI, que se presentará en los próximos días ante el Ministerio de Administraciones Públicas, una vez sea aprobada en el Pleno Extraordinario previsto para este viernes 17 de noviembre. Por otro lado, los miembros presentes en el taller expusieron sus ideas e inquietudes sobre el proceso, con el objetivo de lograr que Chiclana pueda conseguir los 10 millones de euros previstos en esta tercera convocatoria de los fondos EDUSI. El responsable de Fomento ha dicho que, pese a las críticas vertidas desde determinados partidos políticos, precisamente los dos que no asistieron a este taller transversal, asegura que se han mantenido encuentros para que la estrategia DUSI pudiera ser lo más participativa posible, no sólo con colectivos de la ciudad, sino también con los jefes de sección del Ayuntamiento o con los propios partidos políticos a través de la Junta de Portavoces. Ahora Sánchez espera que esta vez sí se puedan lograr los 10 millones de euros a los que una ciudad como Chiclana aspira, puesto que ya en la anterior convocatoria se quedó a las puertas de lograr estas ayudas.